Febrero 23. Impartir sabiduría. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Salmo 49.3. Lectura adicional recomendada. Proverbios 8.1-12. El profeta elogia acertadamente la doctrina que se dispone a compartir. Lo hace como alguien que está dispuesto a someterse a la enseñanza en lugar de limitarse únicamente a exhortar. Se presenta como un humilde estudioso que, al adoptar el papel de maestro, también se preocupa por la mejora propia. Todos los ministros de Dios deben hacer gala de un espíritu similar, que les lleve a considerar a Dios un maestro para sí mismos, además de para el pueblo llano. Deben abrazar primero la palabra divina, que luego enseñan a los demás. El salmista tenía otro objetivo en mente. Opta por mostrar el respeto y la consideración que siente hacia la doctrina, que enseña anunciando que no tiene intención de ofrecer fantasías propias, sino que tan solo quiere propagar lo que aprendió en la escuela de Dios. Este es el verdadero método de enseñanza que se debe aplicar en la iglesia. Quien ocupa el cargo de maestro debe dedicarse a recibir la verdad antes de intentar comunicarla. De este modo, se convierte en el medio para poner en manos de los demás lo que Dios ha puesto primeramente en las suyas. La sabiduría no es el crecimiento del intelecto humano, sino que debe buscarse en lo alto. Es imposible que nadie hable en la propiedad y el conocimiento necesarios para la edificación de la iglesia, sino que ha aprendido primero a los pies del Señor. Meditación. Es fácil pensar que podemos dispensar sabiduría y entendimiento, pero no podemos hacer tal cosa si no los recibimos de Dios mismo en primera instancia. Recordemos que no tenemos nada que ofrecer que no hayamos recibido previamente y que debemos utilizar lo que hemos recibido para la edificación de los demás. Febrero 23. ¿Por qué ponemos nuestra esperanza en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y, aun así, le pedimos a la ley que haga lo que solo la gracia puede realizar? Sucede todos los días en los hogares cristianos alrededor del mundo. Padres con buenas intenciones, deseosos de ver a sus hijos hacer lo que es correcto. Le piden a la ley que haga en las vidas de sus hijos lo que solo la gracia puede cumplir. Piensan que si cuentan con las reglas, las reprimendas o amenazas adecuadas y con una constante ejecución de estas, entonces sus hijos estarán bien. Estos padres parecen no entender que han reducido su rol a meros fiscales, jueces y carceleros. Piensan que su trabajo es hacer cualquier cosa que pueda moldear, controlar y regular el comportamiento de sus hijos. Con el afán de buscar controlar su comportamiento, recurren a las amenazas. Te haré temer lo suficiente para que no vuelvas a hacer esto. Manipulación Encontraré algo que realmente deseas y te diré que te lo daré solo si me obedeces. Y culpa Te haré sentir tan mal, tan avergonzado, que decidirás no hacer esto nuevamente. Esta forma de pensar niega dos principios bíblicos. El primero es que antes de ser un tema de comportamiento, el pecado es un asunto del corazón. Pecamos porque somos pecadores. Por ejemplo, la ira es siempre un asunto del corazón antes de ser un acto de agresión física. Es importante que reconozcamos esto, ya que ningún ser humano tiene el poder de cambiar el corazón de otro ser humano. El segundo principio es que si las amenazas, la manipulación y la culpa pudieran hacer cambios duraderos en las vidas de otras personas, Jesús no tendría que haber venido al mundo. Así es que esta forma de pensar niega el Evangelio que decimos apreciar. En efecto, le pide a la ley que haga lo que solo Dios, por su maravillosa gracia, puede realizar. Si niegas el Evangelio en cualquier nivel, intentarás crear, por medios humanos, lo que solo Dios puede crear por su gracia poderosa. Y eso nunca te llevará a algo bueno. Gracias a Dios, Él nos ha dejado a nuestra suerte el poder para cambiar. Él nos da su gracia transformadora y nos llama a ser instrumentos de esa gracia en sus manos redentoras. Nos quita la carga del cambio de nuestros hombros y nunca nos llama a hacer aquello que solo Él puede hacer. Expongamos, pues, a nuestros hijos a la ley de Dios y ejerzamos autoridad. Al mismo tiempo, busquemos ser herramientas de cambio en las manos del Dios cuya gracia es mayor que todos los pecados que enfrentamos. Para proponizar y ser alentado, Romano 5, 12 a 21.